El América viene arrastrando un grave problema que no ha podido solucionar y que hoy podría marginarlo de la final del clausura 2018. Se trata del cobro de los penales, pues las águilas solo han podido convertir el 50% de ellos. En lo que va de la temporada, le han cometido 6 penales al conjunto de Coapa, de los cuales han fallado 3, siendo los que erraron Cecilio Domínguez, Matías Uribe y Roger Martínez. Miguel Herrera ha cambiado de cobradores, sin embargo ninguno se ha consolidado y es el gran problema que no ha podido solucionar. Asimismo, una tanda de penales los marginó de la Copa MX y luego de la pifia frente a Pumas del colombiano Martínez, esta sería de mucho peso, pues el próximo domingo podrían extrañar ese gol si los universitarios los vencieran. De ser así, ese penal errado sería la causa de la eliminación de la final, un error muy añejo y que hasta la fecha increíblemente no tiene una solución. La final más polémica en la historia del fútbol se define en Telemundo. Señoras y señores, estamos listos. Opa Libertadores de América. Gran final este domingo. 2PM 11AM Pacífico por Telemundo.